En primer lugar, aclarar que en el programa aparezco como delante de Chile, presentado aquí en La Razón, soy de la Universidad de Concepción, que es al sur de Chile, pero es otra universidad, entonces agradezco a la Universidad de Agustín, yo también me equivoco. Comienzo mi ponencia, Argueras y la ciudad cantada, con un epígrafe que recién ayer en la noche le puse, dos versos de Hernán Hurtado, porque la música de todas las cosas están hechas en nuestras vidas. Todos reconocemos que Argueras es uno de los más importantes recopiladores de literatura oral que es. Pero bueno, distinguir aquel canto que se ha efectivamente producido en la boca y aquel otro que supone escritura y autoría, aunque su difusión sea, como todo canto, oral. De hecho, son sistemas literarios diferentes, incluso por el espacio en que se producen. El canto de autor supone un cierto desarrollo de las clases populares llegadas a la ciudad y a la modernidad, a la posibilidad de que dentro de estas clases aparezca un sector a la vez, un dueño de la letra y de la tradición, que se especializa en la producción de textos para ser cantados. Estamos moviéndonos en el terreno de relación entre cultura y ciudad, que en este programa percibió en nuestras letras de dilución escritas, con lo que está les estamos extendiendo el criterio para estudiar las producciones poéticas para ser cantadas. Si la ciudad letrada nace junto con la colonia, la ciudad cantada lo hace, en el caso de Lima, a fines del siglo XIX, con Averardo Lamarra y otros que llamamos de la Guardia Vieja. Y en la zona indígena demora más porque la modernidad es más tardía. Pero ya en 1937, José Hidalgo delitó cerca de 700 muridas de autor conocido, todas en Castellano, en el Valle de Mandala. Luego llegará este mismo proceso al sur, y ya en Pichua tendremos las producciones de Kiko Guarra. En Lima, este proceso tiene que ver con el surgimiento de la proletaria. En el Andri, el autor nos dice a Ríder que aparece cuando el mestizo llega a ser un pueblo diferencial, que sin renunciar a las raíces indias asume la modernidad. No es raro que el proceso comience en la tierra central, Ta'ar, Majau, la Sierra de Pasco, entre los primeros autores de refugio de cualidad y Kiko Guarra, hay dos décadas de distancia. Hay una diferencia de ritmos sociales y culturales en ambas regiones. No es raro tampoco que mientras las muridas del centro son básicamente en Castellano, los guayos de la sur comiencen a ser en quecho. La importancia en el idioma nativo en el sur es mucho mayor. A este fenómeno, a Ríder le dedicará una serie de tres artículos en el diario de la prensa de Buenos Aires, que luego fueron recogidos por su esposa civila en el libro de Indos, Mestizos y Señores, de donde he sacado la cita anterior y de donde el Margarida sigue esa cita anterior. Es significativo el cambio de nombre que tienen estos artículos. Mientras que el primero se llama de la canción popular Mestiza e India, en el Perú sobre el horror documental y poético, en los otros dos se elimina el término India, remarcando así el carácter mestizo, entendido este no como un proceso de occidentalización, sino como uno de transculturación. La canción popular tradicional es muy distinta a la urbana que estudia Argueda. Quizás la mejor definición de la tradicional es que tenemos en la copla de Machado. Hasta que en el pueblo lo alcanzan, las coplas no son, y cuando lo cansa el pueblo ya nadie sabe las horas. Sin embargo, es evidente que en la urbana eso no funciona. Sea Pinglo en Lima, Quilco o Guaraje en Cusco o Gardel en Buenos Aires, esta canción ya hay de amor. Y tiene cada uno un estilo personal identificable. No funciona tampoco el dicho de López de Vega sobre los hijos romances españoles que nacen al sembrar el trigo. Esto es que resulta ser como una voz viviente de los pueblos con una cierta dosis de espontaneidad. En el fondo de esta oración está la idea platónica según la que la naturaleza es siempre superior a la rata. Para los románticos hay un lenguaje e incluso una forma de rimar que es natural y que se expresaría en los romances con las texturas. Los autores ya no riman necesariamente, y por contrario, cada cual tiene un estilo personal identificable. Otra característica de lo popular tradicional es la oralidad de origen. Y con ello lo que Minén Pidal llama vivir en la pareja. Cito a Minén Pidal, No es posible fijar el texto primitivo en la canción popular, oral y tradicional como queja la filología del texto en una obra literaria de origen individual. Porque una obra, desde el primer momento que alcanza popularidad tradicional, nos ofrece ya varios textos poetados. Estudiando sobre 160 versiones modernas del romántico de la boda estorbada, aunque bastante reciente, pues debió ser del siglo XVI, no conseguimos restaurar una redacción primera de donde puedan dejar todas las reconocidas. En el caso del barco, todavía tenemos un cierto nivel de variante en la llamada cuerdebeja. A partir del año 1912, los textos quedaron fijos por la combinación de cancioneros y discos. Es por eso que se lea de tanta importancia a Montes y Manurique al punto de llamar a los padres del periodismo. En realidad no eran grandes cantores. Lo que tuvieron fue la suerte de ser grabados por la gracia de Víctor y fijaron las expresiones. En el caso antino, la producción del autor comienza cuando ya en el frente de la industria hidrográfica están desarrolladas y quedan fijos mucho en la parte. El libro de Prosigüedad, donde se da cuenta Arneras, es parte de este proceso. La primera conclusión que sacamos de todo esto es el interés de Arneras por lo mestizo urbano. Está bien el hecho de los críticos que ven en él la continuidad del ligenismo y de lo rural. Así en un sentido que se centra en otros, en un estudio que se centra entre otros autores y en el nuestro, Carlos Pacheco ha propuesto que, cito, pluralidad y oralidad son elementos constitutivos particulares de esta dinámica publicidad que llamamos América. Arneras, no es rural. Desde los estudios profundos explora más bien la ciudad, la ciudad de Abancae, es decir, la que tenemos acá representada. Mientras en el ligenismo la forma de expresión y la ideología son occidentales y el referente es andino, en realidad se trata de una práctica cultural andina que quiere que la modernidad no signifique la renuncia de nuestra diversidad cultural. Esta diversidad que va incluso a indios y mentizos. Arneras está atento a las muy múltiples posibilidades de ser indio y mentizo en el Perú. No es lo mismo hacerlo en la Bahía del Mantar, en presencia de feudalismo y con comunidades capaces de darle electricidad a la ciudad de Abancae o de crear una universidad que en el sur sometido a poderes que no es capaz de controlar. Las peregrinaciones de la hernia y de los homólogos profundos es una manera de comparar distintos espacios y las formas de convivir entre indios, mentizos y señores y negros. La comparación en la novela se centrará en el Cusco feudal donde los indios no pueden hacer música y parece que les han robado la memoria y el barco mestizo de Abancae en Cuentas donde la rebelión de la chuchera será acompañada de canciones al punto que Rama la ha llamado la ópera de los pobres. Lo primero que hace nuestro autor en los artículos que comentamos es una clasificación de las posibilidades de desarrollo ligado a distintos espacios físicos. Sí, el indio de Puna grande, solitario, deslado y dominado por la fuerza y la imagen que su interior guarda de los apos, montaña. El indio de Quebrada, negociante, enamorado y frecuente visitas de las ciudades comerciales, pasajero guión y hablador de los camiones de carga y de la cartera de los trenes de la Perú, mire. Los indios mineros de la Cerro del Pasco, Cooper, de las fundaciones de La Goya y Cazapalca, indecita. El guión será un registro de estas diferentes. Tanto el idioma que se produce como sus letras de memoria llevan el sello del pueblo que lo produce y varía según el estrato social al que representa. Ardera sostiene que estas direcciones se dan más en el terreno de la Letra que en el de la música y que toman forma de guayno incluso las realidades que llegan en la costa, el ya, el bar, la marinera. Sobre este último terreno sobre el de la marinera tengo algunas dudas porque existe marinera de la tierra, marinera de la tierra inclusive y existe marinera del norte, el sur. La marinera es un baile peruano. Pero no nos habla del instructor de la marinera cerrada pero sí del de la vía de Chipeño y de la Luisa Buenqueña. En ambos casos son pueblos de un mayor necesidad de cultural sea por su cercanía a la costa en el caso de E equipa o por una mayor intervención en la vida económica del país en el caso de Ombra. Pero el punto más alto de la canción andina se deberían los propios guaynos al volverse de autor. En una lista que por cierto tendríamos que completar hoy habría cita a Kiko Guaraca, a Gabriel Aragón, a Panto Gómez y a Grón, el mundo del grado de Banco y a Alfredo Bacete. Pero efectivamente evidentemente apenas está viviendo el nacimiento de un proceso que no hace sino crecer como el tipo. Esta propuesta de entender al pueblo y mentizo desde sus canciones es coherente con lo importante que le da a la música de toda su obra. Al caso de la novelística hergeriana dice William Rowe es una modalidad de conocimiento alternativo al racionalismo occidental. La música une al hombre consigo mismo como el universo, como la parte final de los ríos profundos donde los jarabes habrían penetrado a las rocas, habrían alcanzado hasta la raíz más pequeña en los árboles. El segundo de los artículos de esta serie lo dedica a Yuko Guaraja y Gabriel Arda. Aunque no usa la palabra encuentra en estas canciones lo que podrían llamar producciones transculturales. En Ines B cito la imagen, el mundo interior, la cultura del indio que necesita junto a no necesita la vida nueva del mestizo leí. No hay que olvidar que el cohuaraja es dueño de una cantina y un restaurante en la carretera de Cualequipa y ha concluido estudios secundarios. A su padre lo mataron los cintos en una sobrevación. Es al mismo tiempo ciudadano mestizo y cantor que. Gabriel Aragón en cambio prefiere cantar en castellano, su espacio es solo, el baile de Tricanota. Gabriel nos cuenta que cito el mestizo ya un el indio de la quebrada aprendió más fácilmente el castellano y su ritmo es aún más alegre. Sin embargo también es autor y actor teatral y en este terreno prefieren que eso porque tiene un centro ambulatorio que debe de pueblo en pueblo y no siempre encuentra espanoholanda. Lo más curioso es que Gabriel tiene escritas las canciones no lo tiene teatrales que resultan improvisaciones en torno a un tema. A él le resulta difícil escribir por ser riego y a sus sectores actores imposibles de leer porque son iletrados. Ambos autores meterían un mayor estudio que la reciente reseña y felizmente se está regresando como hemos visto en el libro de Julio Don Diego ayer. Por último el tercer artículo se refiere a la presencia de esta misma canción en Lima. Está escrito en el mismo año que el Aureano Martínez es más que escribe el más el provincial y el tema es el mismo. El metiso o incluso el indio quieren participar de la monorunidad que supone Lima. Pero mientras que en el compositor libido se trata de locas ilusiones que me sacaron de mi pueblo y hay una lloranza a la tierra en el novelista comienza un proceso de conquista de la capital que le produce entusiasmo. Este colaborador lo llevará a escribir pues sin hecho con utopía de convertir Lima en cito pueblo de hombres que son entre los signos de las cuatro regiones de nuestro mundo. Los migrantes llegan con sus costumbres y se organizan para desarrollar sus expresiones culturales. Así, en 1931 habían más de 100.000 cerrados en Lima. Al 40 Lima aumentó su población en 150.000 habitantes. En mismo 40 existían más de 300 organizaciones regionales de la capital. No exageramos nada decir que todo ese gigante crecimiento de Lima se ve principalmente el hecho de serranos que llegaron a la capital por todos los caminos nuevos y entraron en verdadera zandalada. Gente activa y sedienta de mejorar y de superación. Según principios fueron despreciados por serranos luego la ciudad fue asumiendo a sus nuevos habitantes e incluso en las casas y clubes elegantes se aceptó la música andina aunque llamándola incaica. Se da un doble movimiento de integración cultural entonces. Por un lado los provincianos que comienzan la música con música tosteña o extranjera y la remataban con la música propia una sociedad que baja la costa con charlando cigarros por lo otro una sociedad que consume y a las bien y huaynos coincidiendo con la inquietud que todo el mundo se desarrollaba en este entonces por lo control surgen aquí nuevos intérpretes y compositores destaca entre ellos Moisés Viván que más tarde daría un paso más en el movimiento migratorio viajando a los Estados Unidos con su esposa Ánima Suma Argueda cita también a Tani Medina y al Morujo Gutiérrez podríamos establecer muchas relaciones entre Argueda y la música popular la música está presente en sus novelas tanto como en sus ensayos su relación con la Fernanda Gustamante hizo de él también un promotor a partir de la feña Pancho Fierro que tiene aquí una sala dedicada a ella en la posición que está teniendo la casa con respecto a Argueda aquí he tratado solo un aspecto la música de Toro pero es un aspecto que relacionarlo con la modernidad nos trae otra realidad como hemos visto entre sus estudiosos se vinculan a la realidad más que la ciudad más religiosa la consideran más bien arcaica no solo que pasó la mayor parte de su vida en Inglaterra sino que sus últimos textos estuvieron dedicados a Inglaterra en Polesía y a Chimbote en la Ruedina es hora que lo comencemos a mirar sin en Antioquia Chao